El problema que se ha planteado es que actuaciones que nosotros estábamos ya haciendo, las enfermeras desarrollaban en su competencia profesional, como si prescribir determinados medicamentos que no estaban sujetos a receta médica, o por ejemplo, poder actuar con medicamentos que son para curas, o para heridas, o para cuestiones que son de nuestra competencia. Antes no estaba recogido en ningún sitio que eso lo pudiéramos o no lo pudiéramos hacer. Era una situación que se puede decir que no era legal, pero no nos lo prohibía. Esta norma lo que hace es prohibirlo, entonces, prohibiéndolo, lo que ocurre es que la situación se complica. Nosotros podemos bloquear la asistencia que estamos haciendo en estos momentos, porque esa norma lo que dice es que para que pudiéramos actuar como estamos haciendo hasta ahora, tendría que haber unos protocolos a nivel nacional, y no los hay. Con lo cual, si cada vez que tenemos que actuar en el ámbito de nuestra competencia, por ejemplo, curar, por ejemplo, ver a un paciente crónico en atención primaria, tomábamos determinadas decisiones que son autónomas, son de nuestra competencia, y ahora tendríamos que llamar al médico, o, por ejemplo, actuar en situaciones de urgencia, que también tendríamos que llamarlo. Si no pudiéramos hacer lo que estábamos haciendo ahora, la situación se complicaba, y por eso no podemos permitir que las administraciones, en este caso es SACIL, pero son todas las administraciones sanitarias, públicas y privadas, estén odiando la situación de lo que está pasando con esta norma, porque está impidiendo el desarrollo de la profesión, pero además bloquea el sistema, o puede bloquear el sistema, y es un poco lo que nosotros queremos también protestar como mesa de la profesión, que es como se hace la jornada, por eso la hacemos entre el Consejo de Colegios y el Sindicato de Enfermería, pero es la mesa de la profesión la que se ha reunido con el consejero, y la que está intentando defender nuestra competencia profesional con una situación tan grave como esta. Otra pregunta, pues, cambiamos el micro. No tiene ningún problema. ¿Estás tú ya? Estoy con él, yo 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 con él. Pero los dos, es que entran los dos en cámara, ¿no? Sí, sí, están los dos. Vale. Pues, bueno, si nos podéis explicar un poco lo que les vais a contar a las enfermeras en esta... Realmente, el Real Decreto de Prescripción, llamado Prescripción de Enfermera, ha generado un confusiónismo bastante importante en la familia. En primer lugar, porque estamos totalmente en contra de él, la profesión ha sido un jarro de agua fría al desarrollo profesional que llevaba consolidado durante las últimas décadas, y realmente nos ha vuelto, pues, yo creo que al año 2003, cuando realmente esta profesión era autónoma, somos autónomos desde entonces, y esto nos lo corta realmente ese desarrollo. Y, además, como aquí en Castilla y León, el SACIL ha generado, a través de un comunicado que ha hecho la gerencia, bueno, pues, lo que nosotros entendemos es un verdadero lío, porque ha planteado que no es aplicable el decreto, que si sea aplicable, que no tiene ninguna importancia, que sigamos en la situación actual, es decir, que lo que antes era a legal se ha convertido en ilegal, y para la Junta de Castilla y León eso no tiene importancia. Nosotros tiene mucha importancia, en primer lugar, porque nos demuestra que la propia gerencia está a favor del decreto, cosa que nos parece muy triste. Nosotros habíamos hablado de este tema muchas veces con el consejero de Sanidad, tanto el sindicato como la organización colegial, y teníamos la idea de que estaba a favor de un desarrollo autónomo de la enfermera por el proceso completo de atención de enfermería. Y, bueno, pues, en estos casos se nos ha dejado muy claro que la consejería, y se ha demostrado claramente, está porque se desarrolla el decreto, y porque, además, que el decreto, bueno, no se da importancia, y que no va a crear ningún problema. Nosotros creemos que tiene un problema para los usuarios, tiene un problema para el sistema, porque va a ralentizar todo, y tiene un problema, sobre todo, jurídico y legal para los enfermeros. Y eso es lo que queremos explicar a los enfermeros de Segovia, que por encima de lo que está planteando la propia Junta de Castilla y León, está lo que dicen todos los informes jurídicos, lo que dice la mesa de la profesión, y lo que nosotros entendemos que, bueno, pues que es realmente un peligro para los propios enfermeros el que hagan determinado tipo de cosas que hoy por hoy el real decreto nos impide hacer a los enfermeros. Este decreto no puede ponerse en marcha, pero el problema es que se ha puesto, ese es el problema. El problema es que es un decreto que va incluso contra la propia ley, porque la ley del medicamento se modificó a instancias de enfermería para contemplar esta situación, y ahora, en el desarrollo de esa norma de la ley, el decreto lo que hace es impedir lo que realmente, para el objetivo, que era al contrario. Pero, aparte, hay otro tema que es para nosotros fundamental, es decir, hoy por hoy convierten ilegales, yo creo que lo ha dicho Silvia anteriormente, actuaciones que hemos hecho desde hace muchísimos años, y eso es lo que nos preocupa, ¿por qué? Porque nos queda una inseguridad jurídica en la cual nosotros estamos expuestos a un montón de situaciones, en las cuales nosotros, le hemos dicho al consejero en la última reunión que tuvimos nosotros, no queremos que esto afecte a los ciudadanos, a los pacientes que no afecte, pero esto evidentemente, lo que no podemos tolerar es que esta situación alguien la va a tener que solucionar. Si es cierto que tenemos el apoyo de todos los partidos políticos, menos del Partido Popular, de hecho, ya cinco comunidades autónomas han planteado recurso de la propia ley, los partidos políticos están ya anunciando que en el momento que gobiernen van a derrogar el decreto, o sea, que hoy por hoy tenemos la seguridad de que, bueno, este es un tema que no se va a poder poner en marcha. Es tan ridícula esta situación, que es como decir que en estos momentos los enfermeros tenemos que acreditarnos para dejar de hacer cosas, o sea, es tan ridículo que cuando a alguien le acreditan para hacer, es para hacer algo que no estaba haciendo. Por eso nosotros vamos a tener que hacer una acreditación para dejar de hacer cosas que ya estamos haciendo. Es una cosa que es casquiana. Esto no tiene ni pies ni cabeza, simplemente hecho por el poder médico en el Partido Popular, que tienen los médicos mucho poder en el Partido Popular, y bueno, pues eso es lo que va contra el sentido común, va contra los pacientes y va evidentemente contra el propio sistema sanitario porque va a generar más listas de espera, más bloqueos y va a perjudicar a los ciudadanos, que es lo que a nosotros realmente nos perjudica. ¿Y los médicos no sé si tienen la opinión de que son una amenaza o no sé? Sí, sí. El problema aquí es... ¿Alguien lo supone para ellos? Sí, más trabajo. De hecho, hay asociaciones de médicos que han salido protestando, diciendo que ahora se les va a incrementar el trabajo. Como tienen tanto, pues que ahora tengan más. Entonces, hay asociaciones que protestan. A nosotros lo que más nos llama la atención es que los médicos, en este caso, y la Junta de Castilla y León, están en silencio. Y ahora nosotros le decimos al consejero que por qué no, en vez de mandar una nota diciendo a los enfermeros que continuemos haciendo que no pasa nada, no le manda una nota a los médicos diciendo que firmen lo que prescriben. Sería lo más coherente. Si quiere resolver el problema, que se dirija a los médicos. Pero el médico no se dirige. Los médicos, por una parte, el Consejo de Médicos dice no podemos de ninguna manera dejar a los enfermeros que hagan esto porque perdemos poder. De hecho, aquí estamos planteando una cosa que es así de clara. Los médicos tienen todo el poder en el sistema sanitario público. Nosotros planteamos que para que funcione mejor el núcleo central del sistema tiene que ser el paciente y no el médico. Pero en Castilla y León, lamentablemente, el núcleo del sistema sanitario público sigue siendo el médico y no el paciente.